Si no me quedo, si no me quedo, si no me quedo, si no me quedo, siempre. Allá mi dolor, allá donde me dormía, de mi mente renacía, un sueño empeagador. Allá mi dolor, allá donde me dormía, de mi mente renacía, un sueño empeagador. Sentí que ya no eras mía, te voy en la porquería, solito me consolé. Chaparra, yo te maldigo que cuando vivías conmigo me juraste su amor. Más nunca me comprendiste, no supiste, no me hiciste, solo fui tu dimensión. Al fin la veré, tantas enguñadas encontramos, para ti no habrá perdón. Maldita mujer, perjura, me va a hacer la tendura, a mi pobre corazón.